Recuerda que nada ni a nadie puedes confiar Debes de tenerlo muy muy claro Esta vida es un juego de azar Y puede acabar con un disparo Vengo de un lugar donde aprendes que matar Se vuelve cosa normal si no esquivas las balas Voy a jugar con pistolas y rolar Con malandros que dirán que amistades son malas Con tus amigos, con tu familia Con respeto y envidia Con tus amigos, con tu familia Con respeto y envidia Vengo del mismo lugar donde la muerte vacaciona Doña Envidia y Avaricia principales anfitriona Sin piedad para los putos que traicionan Y nunca la perdono porque no me la perdonan Aquí me toco vivir, no tuve lección Aprendí a la mala cada lección Pregunta por mi reputación Si mentiras te darán información Yo, acá las historias siguen marcando el libreto Si cruzas la linea cualquiera te pone quieto No es por la cantidad, es por lealtad y por respeto Y te mandan con menos 21 gramos de peso neto Vengo de un lugar donde aprendes que matas Se vuelve cosa normal si no escribas las balas Aprende a jugar con pistolas y rolar Con malandros que dirán que amistades son malas Con tus amigos, con tu familia Con respeto y envidia Con tus amigos, con tu familia Con respeto y envidia A los 17, entre ventas de hierba y perico Dije si me sigo así, no paso los 25 ¿Me interpretas? Y hoy estoy viviendo tiempos extras Mas no chingo mi carrera por un puño de paletas Caramelo Anda atrévete a tocarme un pelo Que te dan pase pal cielo Y me saludas al abuelo Dile que venias por mi Pero que no hiciste nada Porque su nieto sigue siendo un hijo de la chingada Que ustedes nada, nada No tiene tique ni tiene aparatos Y que de tanto estará nada y nada Todos esos putos se volvieron patos Mamale la teta a tu torito Que yo soy el que le escribe a tu rapero favorito Vengo de un lugar donde aprendes que matar Se vuelve cosa normal si no esquivas las balas Vende a jugar con pistolas y rolar Con malandros que dirán que amistades son malas Con tus amigos, con tu familia Con respeto y envidia Con tus amigos, con tu familia Con respeto y envidia Es un aero el aeronáutico Y el clasificación se Can El boss Y si no sabes cómo está el business Ajá Acércate para acá Dale Y pregúntale a los míos Pregúntale a los que han estado conmigo Jaja Es más Pregúntale a mis enemigos Diga Jaja 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 Jaja